Profunda sensación con tus palabras Causaron el vacío de mi amor Dejaron un destino por cumplirse En el silencio roto de pasión Se me enfrió la voz y el pensamiento Y solo me quedé en la habitación Pensar si vale tanto sufrimiento No he vuelto nada de tu decisión Olvidar, imposible olvidar Recordar, para qué recordar Ayer fuimos juguetes del destino Y se borraron ya Las huellas del camino No sabes tú, mi vida Como es de amor la herida No sabes tú, mi vida Como es de amor la herida Oye, negra Como es de amor la herida Te extraño de madrugada Te añoro de noche y día No sabes tú, mi vida Como es de amor la herida Oye, negra Oye, negra Dame un chance Te daré lo que me pidas No sabes tú, mi vida Como es de amor la herida Pues desde que tú me dejaste Soy como una vez perdida No sabes tú, mi vida Como es de amor la herida Te estoy cantando para que vuelvas A ilusionarme la vida No sabes tú, mi vida Como es de amor la herida La última noche que pasé contigo Quisiera olvidarla pero no he podido Olvidarla no he podido Me siento vacío Sueño contigo Ay, pero sueño contigo Ayer fuimos juguetes del destino Y se borraron ya Las huellas del camino Oye, que tú ¿Dónde está esa mujer? Dímelo tú Las huellas del destino Ayer, que tú Lo que te haces Ayer, que tú Ayer, que tú Ayer, que tú Ayer, que tú Profunda sensación con tus palabras Causaron el vacío de mi amor Dejaron un destino por cumplirse En el silencio roto